Y sigo leyendo y dice la escritura por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo Hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo y es esta la palabra que todos y cada uno de ustedes deben atesorar teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos y siendo nosotros por el Espíritu una nube en medio de una grande nube de testigos y cada uno formando parte de esa grande nube de ese grande pueblo de Dios reconociendo que somos testigos de Jesús llenos del testimonio de Jesucristo debemos cuidarnos los unos a los otros y cada uno debe despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia el peso en una nube no le permite ser llevada por el viento por el Espíritu Santo para hacer llover y ese peso está en el Espíritu ese peso está en el alma, en el corazón a causa del pecado el pecado en el corazón trae peso y eso trae opresión trae pesadez y te impide ser una nube ligerita, ligerita llevada por doquier por el Espíritu Santo para poder hacer llover donde hay tanta gente sedienta en el mundo y que tiene tanto dolor y sufrimiento por esto es necesario que cada uno pueda tomar la cruz porque es el único lugar donde se ha de poder despojar de todo peso allí en la cruz has de poder despojarte del pecado que nos asedia ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? solamente Él por medio de la obra de la cruz del Calvario porque este cuerpo busca pecado el cuerpo mortal de carne y sangre busca carne y es por eso de que el cuerpo tiene que estar humillado bajo el poder de la cruz del Calvario ese poder de la cruz que tiene que haber en cada nube para poder despojarse de todo peso y esa nube esté volando por el Espíritu de Dios en los lugares celestiales haciendo llover yo creo que aquellos que están en el Espíritu me van a poder entender hacer llover bendición y van a poder fluir palabras de sabiduría y palabras de amor para dar sosiego al cansado para poder fortalecer las rodillas endebles para poder levantar al caído para poder alzar aquel que está junto al camino herido y eso es lo que justamente el Señor quiere que tú entiendas tú tienes que ser una nube sin peso sin carga por el pecado el corazón tiene que estar liviano tan ligero como una nube para que puedas correr correr a la patria celestial correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y esa carrera que tenemos por delante nos lleva a la patria celestial nube que corre por el poder del Espíritu Santo que se deja llevar la nube que se deja llevar por el poder del Espíritu Santo poniendo cada nube los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe dándole toda gloria, honra y alabanza sabiendo de que Él sufrió por nosotros en la cruz del Calvario y Él se goza cuando nos ve correr hacia la patria celestial venciendo al pecado venciendo la carne que hay en el corazón para poder correr como una nube ligerita llevada por el viento con el poder del Espíritu Santo en la carrera hacia la patria celestial y todos así como Él menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios de la misma manera nosotros menospreciar el oprobio de todo aquello que pudiera venir en contra nuestra para impedirnos llegar a la patria celestial incluyendo aquella contradicción de pecadores gente que no es parte del reino que es enemiga que se ha opuesto y ha de seguir oponiéndose no solamente los hijos de la bestia sino también los hijos de Caín los hijos del dragón de Satanás hay todavía contradicción de pecadores que debemos vencer y Él experimentó todo esto y por eso nosotros debemos tomar ejemplo de Él como Él tuvo que resistir semejante contradicción de pecadores y venció y por medio de su muerte inclusive nosotros también vencer la contradicción de los pecadores hasta la sangre porque aún no hemos resistido hasta la sangre porque la resistencia a todo aquello que quiera venir en contra nuestro aún todavía no ha llegado a su culminación porque esa resistencia inclusive ha de estar acompañada de por medio con el derramamiento de nuestra sangre por eso dice la escritura que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y por tanto contra la contradicción de pecadores sufriendo la contradicción de pecadores porque si fue contra Él mismo y nosotros siendo parte de su cuerpo de la misma manera vendrán contra nosotros y nuestro ánimo no puede desmayar nuestro ánimo no se puede cansar para desmayar debemos ser nubes que nos debemos despojar de todo peso y de todo pecado que nos asedia y de todo aquello que quiera traernos desaliento por la contradicción de pecadores alrededor inclusive entre los familiares de nuestro entorno que no quieren recibir la plenitud de la salvación y andan siempre en contradicción esto es algo que tú debes entender y si hay prueba y dificultad en tu vida y hay dolor y sufrimiento en este tiempo debes entender que estás bajo disciplina y no debes despreciar, menospreciar la disciplina del Señor no debes desmayar en tiempo de prueba y tribulación porque tiempo de prueba y tribulación para muchos es causa de reprensión de parte de Él más bien debe ser causa de regocijo por cuanto es la manifestación de su amor porque aquel que ama Él disciplina Él azota a todo aquel que recibe por Hijo por eso nube de testigo de Jesucristo si estás en prueba y tribulación no dejes que esto te venza vence no desmayes, no te desalientes descansa en el Señor su amor te sustentará porque venga lo que venga todo tipo de prueba y tribulación nada te ha de poder separar del amor de nuestro Dios que es en Cristo Jesús soporta la disciplina no menosprecies la disciplina no te ensañes contra Él no te enojes contra Él no lo insultes no blasfemes a quien le ha ido bien de aquellos que se enojan contra Él no te enojes en tu corazón sino más bien humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te exaltará a su debido tiempo por esto nube nube llena del testimonio de Jesús dispón tu vida a volar y corre por delante hacia la patria celestial despojate de todo peso del pecado que te asedia no te desalientes por la contradicción que llevas a tu alrededor de los pecadores a tu alrededor que tu ánimo no esté cansado y pronto a desmayar alientate alientate porque Él pasó lo mismo y aún debes comprender que aún todavía no has resistido hasta la sangre y sobreviene muerte en un tiempo más adelante para muchos que partirán antes y deben recordar en todo momento lo que Él dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá los pecadores y le esponja sonido y en un cambio